En estos hechos, ambos ocurridos la tarde de ayer, la Policía Nacional está centrada en profundizar las investigaciones, en recolectar la mayor cantidad de evidencias posibles que nos permitan, en el primero de los casos ocurridos en San Isidro, ubicar y apresar a los agresores. Por el momento, reiteramos que estamos a la espera de que el personal de investigaciones criminales que trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público, concluya esta primera fase de la investigación para, posteriormente, nosotros, como Relaciones Públicas, poder emitir un parte oficial. Hubo un tercer caso, el de las personas de origen italiano en las Américas. ¿Este caso, cómo van las investigaciones a este y si guardas relación con lo que ocurrió en San Isidro? Mira, hasta el momento no podemos hablar de conexión de un caso u otro. En el caso de las Américas, cerca del peaje, se han realizado los levantamientos de cámara, ya están muy avanzados para nosotros poder determinar de dónde transitaban los agresores y verificar las circunstancias del hecho. Por el momento, reiteramos, ambos casos están bajo investigación y en el momento oportuno estaremos ofreciendo mayores detalles. Por el momento, no podemos evaluar cuál era el comportamiento de ninguno de los implicados en este caso. Muy lamentable. Por el momento, reiteramos que estamos a la espera de que los investigadores nos puedan dar alguna información que pueda ser difundida en los medios de comunicación. Y en torno al robo de la joyería, que uno fallecido, un herido y uno que está prófugo, ¿no? Mira, el caso está ya también bajo investigación de investigaciones criminales. Estamos esperando el informe ya final en coordinación con el Ministerio Público porque esto se trató de una situación ocurrida dentro del pedímetro de un negocio y vamos a esperar ver qué información precisa que nosotros podemos darle a ustedes.